Durante un viaje a Bangkok para la cumbre del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico, el presidente francés, Emmanuel Macron, apoyó la propuesta del mandatario electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de celebrar en la Amazonía la Conferencia de la ONU sobre el Clima en 2025. La primera conversación que tuve con el presidente Lula fue acerca de volver al compromiso con un tema que históricamente no es fácil para Brasil. Hemos lanzado muchas iniciativas para la preservación de los bosques primarios y los manglares, y también lo hicimos al margen de Sharm el Sheikh. Vamos a continuar este trabajo en Libreville en el primer trimestre de 2023 sobre el tema de los bosques primarios y espero que podamos tener una copa en la Amazonía, por lo que apoyo esta iniciativa del presidente Lula. Lula, quien asumirá la presidencia de Brasil el 1 de enero, expresó el miércoles en Egipto su deseo de organizar la COP30 en la Amazonía, un pulmón verde esencial para el equilibrio del clima y la biodiversidad mundial. La reciente victoria de Lula parece allanar el camino para un acercamiento entre París y Brasilia. Las relaciones de Macron con Bolsonaro fueron muy malas. Francia considera a Brasil como un socio esencial en América Latina, dijo el martes la secretaria de Estado para Europa, Lawrence Bone, al anunciar una nueva hoja de ruta para los próximos meses.